un po' grave un, dos, tres happy and day to you 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 ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Que los cumplas felices! ¡Que los cumplas felices! ¡Que los cumplas felices! ¡A los tallos tres! ¡A los caballos se bajan! ¡Queremos que pase la torta! ¡Prende! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Te puedo ayudar? No, está con dos.